La guitarra tiene prima para malo, para bien y don Simón también sabe que yo la tengo también Usted la tiene también, no se lo voy a negar, pero esto no lo autoriza para querértela llevar Yo no me la estoy llevando en tan solo una advertencia, lo digo porque el maestro le falla a la conciencia La conciencia no vaya ni tampoco soy maestro, no me zumbes pues helado y recoja tu pavestro El cabezo lo recoja pero yo me quedo aquí porque una flor en el monte está esperando por ti No creo que esté yo esperando por un muchacho malcriado, las flores piensan de noche cuando el sol está ocultado Los soles nunca se acuerdan para los que quieren ver, pero hay hombres que son ciegos y no quieren entender Entender no es cosa fácil delante de una muchacha, que yo le estoy viendo en los ojos que reconoce la cacha Yo le conozco la cacha y distingo a la botella y me doy cuenta también que usted está viejo para él Por la edad no se preocupe, eso no es dificultad, todavía queda en el cancho, mucha carne para salar Yo le puedo que empezar a contar que se pueda ver y ahora es un inconveniente al tratarse de mujeres Al tratarse de mujeres y de los hombres también, yo no veo la diferencia si lo autoriza el querer De que el querer me habla usted que lo veo entusiasmado, los hombres con esa edad tienen el tiempo contado Yo no cuento los perdaños que quedan en la escalera, para un viejo enamorado todo el tiempo es primavera La primavera no llega y también llega el espío, y a mí se me está poniendo que ya Florentino Espíritu Soy aquel que quiera, soy del que sale a querer, el aspecto se lo digo, lo sabe la mujer No se trata de querer, ni se trata de nos queremos, un tercero no hace nada, si uno y dos no entendemos No se entiende si no es claro, prefiero una explicación, porque yo sigo insistiendo que no veo la relación No siga relacionando, desesperta de una vez, quererse no tiene horario, cuando lo ajusta el querer Yo creo que la respuesta no funciona, por eso es que le repito, mirele el ojo a la mona Los monos en los maizales siempre andan apetohados, y los murmúes ni es bello que de chinchorros colgados. Últamente de chinchorros que le vengo a recortar, uno quinta en el café y si se quiere recortar, no pudiera recortarme complaciendo su intención, pero si acaso lo hago es cerca del corazón. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! Se puede quedar llorando, que se sienta como yo, las aguas van quedando, no se ha parado el reloj. ¡No, no, no! Si la puerta se revienta, el mío está nuevecito y anda por la misma senda. La sende saque el camino que está lucrando esa estrella, el potro que se separe, el caballo se va con ella. Caballo viejo sería el que se la iría a llevar, mejor el potro mío que es bueno para calvargar. El potro da tiempo al tiempo, lo que le sobra le da, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!